Los comentarios se difundieron en redes sociales y ahora se viralizaron. En esta temporada de Día de Muertos, Maribel Guardia contó a la prensa lo difícil que resulta para ella estos días porque eso significaba entrar a la habitación de su hijo José Julián Figueroa. Desde hace unos meses que falleció, la actriz no había querido tocar nada de su recámara, pero esto significó para ella un paso más en la aceptación y superación de la pérdida de su único hijo a los 27 años. Una de sus fuerzas más grandes es su nieto, hijo de José Julián Figueroa e Imelda Tuñón, con quien ha tratado de seguir su vida honrando la memoria de Julián. Fue precisamente con él con quien posa en una fotografía mientras están disfrazados, ella como Katrina y él con su carita pintada como si fuera también una calaca. Esta fotografía habría sido comentada supuestamente por su consuegra, la mamá de Imelda, joven a la que Maribel ha visto como una hija y a quien le ha mostrado su apoyo incluso después de la muerte de José Julián. Los comentarios filtrados se habrían realizado desde su perfil de Facebook en una publicación en donde está la fotografía y ella dice, que guapo mi nieto, pero después surge otro comentario de una persona desconocida que dice, wow, ¿es el sobrino nieto con su abuelita? Que maquillaje, se ven excelentes. Ahí, surgen más comentarios del supuesto perfil de la consuegra de Maribel donde expresa, sí, es la abuelita, pero que se vaya sola. La comadre a él más allá o a donde le dé su gana a reencontrarse con su hijito pero, a su nieto, no se lo lleva. En más publicaciones alusivos a Día de Muertos y el disfraz de Maribel y su nieto, se pueden leer más comentarios de su consuegra, suéltale la mano a mi gordo, vete tu sola bella. No necesito ver esto. Después de esto no ha habido algún pronunciamiento por parte de Maribel o de Imelda, pero los comentarios ya están dando de qué hablar en redes sociales.